El empleo es para el Gobierno un asunto central. Y en ese aspecto el cambio registrado en este año 2014 ha sido sustancial. Después de siete años de crisis y caídas ininterrumpidas, este año por primera vez desde 2007 se ha creado empleo neto en España. Ese es el cambio más importante y el que marca un antes y un después. Hemos pasado de destruir empleo a crearlo, de aumentar el paro a reducirlo. En apenas tres años los españoles han conseguido dar la vuelta a la situación y a la imagen del país. Donde antes se percibía desconfianza, hoy encontramos seguridad. Donde antes se destruía empleo de manera sistemática, hoy vemos un proceso continuado y creciente de creación de puestos de trabajo y de recuperación de las cotizaciones a la seguridad social. Si el año pasado la economía se contrajo un 1,2, este año habrá crecido un 1,3 o un 1,4, según los datos del Banco de España. Es decir, un vuelco de más de dos puntos y medio. Esta es la realidad. España crece más que la mayoría de nuestros socios europeos y es el país que hoy en día más empleo crea en Europa. Si el año 2012, como ya les dije en alguna ocasión, fue el año del ajuste y 2013 el de las reformas, 2014 ha sido el de la recuperación y 2015 será el año del despegue definitivo de nuestra economía. Insisto, estas son las primeras navidades de la recuperación y digo las primeras porque tendrán que venir más. Necesitamos que este impulso se mantenga en el tiempo para recuperar las secuelas que ha dejado la crisis en la sociedad española. Ese también es un objetivo que se ha marcado mi gobierno. España ha conseguido superar la peor etapa de la crisis, la peor, sin menoscabar lo sustancial de nuestro sistema de protección social. Más de la mitad del gasto contemplado en los presupuestos generales del Estado, casi el 54% es gasto social. Dentro de este capítulo merece una especial referencia al sistema de pensiones públicas. En el debate de investidura, celebrado ahora hace tres años, como a buen seguro recuerdan, puse una línea roja en el ámbito de los necesarios ajustes. Las pensiones. Y así, mientras otros países se han visto obligados a recortar sus pensiones entre un 10 y un 15% de media, en España se pagan más pensiones que antes de comenzar la crisis y no ha habido que hacer esos recortes. En 2014 se están pagando 400.000 pensiones más que en 2011. Y en el próximo año, que comienza dentro de unos días, dedicaremos al pago de las pensiones más de 360 millones de euros al día, hasta alcanzar una cifra récord que se acercará a los 132.000 millones de euros. Creo sinceramente que esta reforma fiscal no solo va a poner en los bolsillos de los contribuyentes 9.000 millones de euros. Creo que va a ser el espaldarazo definitivo al crecimiento económico y a la competitividad empresarial en nuestro país. El Gobierno de España va a seguir velando por los intereses de los ciudadanos de Cataluña, apoyando a sus empresas, trabajando para que allí también haya una sólida recuperación lo antes posible y, desde luego, propiciando la concordia y el entendimiento entre catalanes. Yo ya lo he dicho en numerosas ocasiones, es que lo he reiterado hasta la saciedad. Yo estoy dispuesto a hablar de todos, pero a mí no me pidan que hable de la unidad de España o que coopere a liquidar la soberanía nacional o hacer algo que afecte a la igualdad de los españoles, a derechos fundamentales o a sus libertades. A partir de ahí, yo estoy dispuesto a hablar a cualquier cosa que se me pida. Hoy hemos tomado una decisión muy importante, que es que el Estado va a hacerse cargo de todos los vencimientos de deuda, de deuda de mercados, de deuda bancaria. Va a hacerse cargo de todo el déficit que vayan acumulando las comunidades autónomas. Y el Estado se va a convertir, y yo creo que esto también es muy importante, en el único agente que vaya a los mercados a pedir financiación. Bueno, esto va a suponer un ahorro muy importante para todos los españoles y va a suponer un alivio muy importante para el conjunto de las comunidades autónomas. Creo que esto es mandar un doble mensaje. Oiga, hay un Estado solidario que ayuda a todos y, sobre todo, en los momentos de mayor dificultad. Y eso va a servir, entre otras cosas, porque estamos hablando de más de dos mil millones de euros para atender mejor a los grandes servicios públicos fundamentales, como son la sanidad y la educación. Por tanto,